La información de último momento hoy nos lleva a uno de esos disparates de violencia de género donde nadie interviene. Una persona va a atacar el kiosco de la nueva pareja de su ex y lo ataca de manera incendiaria. No una, tres veces en el mismo día, hasta que la tercera vez alguien dijo, bueno, che, se está yendo la mano. Ahora, si pueden venir a incendiarte tres veces el lugar y nadie aparece, nadie da bola y nadie lo va a detener, ¿por qué el tipo no va a insistir? Claro, no es que amenaza, prende fuego el lugar tres veces en un mismo día. Y la violencia de este hombre para todo lo que tenga que ver con su expareja no es nueva, lleva ya cuatro años desde el momento que se separaron. Pero es como nosotros les decimos siempre, los fiscales y los jueces encuentran cualquier excusa para buscar la carátula más leve, para dejarlo libre, no tener que laburar, porque esto tranquilamente podría haber terminado muy mal. Ahí viven incluso los tres hijos del propio hombre con su pareja. Vamos a Ituzangó, donde todo esto pasó, ahí está Ale Puebla. Sale, te escuchamos. No solo eso, Rolesoles, sino que este hombre también tiene pulsera de perimetral. No podía haberse acercado a este lugar, pero nadie controlaba y absolutamente a nadie le importó. Y no se acercó una violando la perimetral, se acercó tres veces con una pulsera en su tobillo del cual venía a este lugar. La tercera fue la más grave. Cuando ven que explota de fuego la puerta, que esta persona misma empieza a tomar fuego su campera, que se enciende la vereda, que el rastro llega a todo lo que él había tirado. El combustible que estaba descendido en este lugar, acá en el piso, empezó a derramarse por la pendiente que hay en este lugar. La mancha negra que ven es el incendio. Toma fuego a este mismo joven. Este joven se prende fuego. Su hermano aparentemente es quien lo apaga. Y quien estaba dentro de este local es Brian. Claro, porque además vino con un cómplice. Es muy difícil la conexión. Exactamente, que dicen que es su hermano. Y quien está aquí adentro es Brian, que es el hermano justamente de la nueva pareja de la ex mujer de este hombre que vino a agredir a este lugar. Recién se me acercó una chica muy violenta, dijo que esta era una pelea de larga data, estaba muy enojada, que primero la habían agredido a su hijo. Hay muchas cosas que no se entienden. Sí, pero a ver, la pulsera y la perimetral la tiene el agresor. Exactamente, que en estos momentos está demorado, ni siquiera está en condición de detenido. Y que él sigue insistiendo que no fue el que se ve en el video. Como no se le ve la cara ni nada, él dice que él aquí... Pero lo reconocieron. Está Brian en este lugar, vamos a molestar. Brian, dice que lo reconocieron y que la policía encontró prendas incendiadas. Sobre todo la campera, que se observa en finito el video, se le prende fuego en el hombro. Claro, te das cuenta de que él llega a quedar afectado por las propias llamas que genera. A ver, toda la situación es muy violenta, pero más pensando, más pensando, que hay chiquitos de por medio, tres hijos, que hay una expareja que denuncia violencia hace cuatro años. Nos pasemos a esta voz del hermano, del dueño del kiosco, que es muy importante porque deben estar viviendo con miedo, Ale. Enrejados y enjaulados. Así está Brian en este momento y hace minutos se acercó a esta mujer. A ver, Brian, te salvaste de milagro, iba a hacer la nota fuera del kiosco, no vas a salir por precaución, pero ese día que incendiaron tres veces el kiosco, vos estabas adentro. Sí, 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 estaba adentro. Nada, nada, cuando prendieron fuego todo acá adentro, fue un minuto, dos minutos de desesperación. Decir que justo quedó la vecina de al lado, tiró un balde de agua, como había dicho, para apagar todo el fuego. La vez que tiran, tiran una bomba molotov directamente. Sí, son tres veces, la tercera es directamente con el combustible, lo que dice Rolando Graña, tira la bomba molotov directamente sobre el kiosco, vos te salvás prácticamente de milagro. Exactamente, sí, yo me salvo de milagro, eso fue la segunda, la tercera fue cuando nosotros no estábamos. La tercera es cuando vos no estabas. Ahí Rolo los va a escuchar, Brian, para que puedan dialogar con él. Estamos, ahí te va a hablar Rolando Graña acá. Rolando Graña y Sole, que están en el piso. La segunda fue cuando me salvé. La segunda te salvaste de milagro. La segunda, sí, que tiraron. Después vinieron cuando estaba todo cerrado y prendieron fuego. Rolando Graña se escucha bien. Sí, Brian, y la vez que vos estuviste, ¿reconociste quién era? No, no, porque yo no los conozco. Ah. Reconocieron los que los conocen, ¿viste? Mi hermano, bueno, la pareja. No, yo no los conozco. ¿Y estabas al tanto, Brian, de esto, de las amenazas, de que era como bastante difícil la convivencia con este hombre? No, la verdad que yo desconozco el tema ese. No, no... ¿Cómo sigue ahora? A ver, me imagino que para vos estar en tu trabajo es sentirte tremendamente amenazado, porque esta persona, no sé, así como lo hizo una vez, dos veces, tres veces, lo puede hacer cuatro. No, hay bastante inseguridad ahí en el conurbano. Para que tenga que lidiar con un incendiario. Y sí, sí, cuando yo estoy, ahora que estoy solo, o sea, sí, o sea, cuando yo esté solo, sí, obviamente. Va, va, va a ser feo, porque yo no sé si puede volver hoy, si puede volver mañana, ¿me entendés? Si puede volver... ¿Qué te dijo la policía, Brian? La mujer de manera muy agresiva. No, no, conmigo no habló la policía, conmigo no habló. Porque el hecho, a ver, tres amenazas, ponele, para los testigos está claro que es este hombre, pero él lo niega. Para el caso de una persona que está encaprichada con tu local, pero no robarlo, prenderlo fuego, es una amenaza, ni siquiera termina en una custodia en la puerta por estas horas. No pasa nada. Sí, 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 ahora mi hermano, bueno, está peleando con eso, que quiere que ponga una custodia acá, porque, y sí, la verdad que no se puede vivir así, ¿viste? Es que la policía, en este tipo de casos... No sé si van a venir mañana. En este tipo de casos la policía razona de la siguiente manera, es una pelea entre ellos, no nos metamos. Pero no es así, digamos, no puede ser que una persona vaya, incendie tres veces un local, y recién ahí tienen que ser las víctimas los que hacen la tarea investigativa. Hace minutos Brian llamó a 911, vinieron tres patrulleros, y ahora se fueron con el hermano de Brian, quien es la pareja de esta mujer, de Rocío a la comisaría, porque él pide una custodia. Así como se acercó a esta mujer aquí, él tiene miedo que se vuelvan a acercar, y no solamente prenderle un juego local, sino que se acerquen armados, Brian. Sí, 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 la verdad que no sabemos. No sabemos si pueden venir armados, pueden venir a hacer lo que hicieron. Ahora, ¿y qué se sabe de la familia del agresor? ¿Son gente pesada? ¿Qué se sabe, Ale? No, no, la verdad que no. Brian no sabe mucho sobre la familia. Mira, recién por lo que me dijeron, uno pulsera por la perimetral de lo que sucedía. La otra parte de la familia, quien lo acompañaba, no está corroborado quién es, pero en realidad todos los que pasaban por aquí no han hablado bien. Digo, el hermano va y lo acompaña. Es que este hombre tenía la pulsera de perimetral y se acercó igual. Sí, aparentemente es el hermano quien lo reconoce y quien lo acompaña. En el allanamiento no se pudo constatar que era el hermano, pero sí que obviamente hay alguien que está con él acompañándolo. Y tomar la decisión de pasar del combustible para prender fuego, una edificación con una persona adentro, sin saber si había más personas, porque incluso podría haber tres menores y dos mayores más. A ver, es muy sencillo. Para reconocerlo, hace falta conseguir un poquito las cámaras de seguridad alrededor y van a saber quiénes son. Si quieren laburar, van a identificar enseguida. Mirá, esta es una cámara que ahora tiene la justicia, que no ha llegado a los medios, para mostrar desde dónde ha llegado, Rolo. Esta cámara es la que da a la calle para mostrar si se puede saber desde dónde llegaron estos jóvenes a incendiarlo. Bueno, y ahí se lo debe ver de frente. Esa cámara muestra... ¿Se terminó el misterio de si es él o no es él? Porque muestra lo que yo les contaba hoy el hombre incendiado. Claro, pero la cara tapada, la cara tapada, pero quien no tenía toda la cara tapada es quien se pone de frente hasta otra cámara, que es la cámara que lo toma de frente, que también la quisieron vandalizar, pero al no poderla vandalizar los toma cuando ellos bajan por esta parte, de la vereda, que miren, esto negro que a ver se llega a apreciar en cámara, es el fuego que lo seguía el joven porque se le derrama el bidón de combustible y le llega a tomar parte de la pierna en el pantalón y esa campera, que por lo que cuenta la justicia, esa campera fue encontrada en uno de los allanamientos, hay que ver obviamente, porque recién... Si quieren laburar... ...y muy nerviosa, contaba que no. Si quieren laburar, fiscales y policías, van a encontrar enseguida y van a comprobar si efectivamente era o no el ex de la víctima. Ahora, el escándalo de que alguien pueda en el conurbano ir a incendiar tres veces un kiosco en un mismo día, la verdad que les debería dar vergüenza. Ale, gracias por la historia.